Cuando llegas a lo más alto por hacer las cosas monstruosamente bien, corres el riesgo de convertirte en un yeti. Es hora de cazar yetis. ¿Estáis preparados? Soy Raúl Gómez, más conocido como el nuevo Cazayetis de San Miguel. Y un día más estoy en la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada para cazar con preguntas trampa. Y nunca vistas hasta la fecha a los grandes talentos de nuestro país. Abominables hombres y mujeres que son monstruosamente buenos en lo que hacen. Y digo yo que con la temperatura que hace y el buen rollo que hay en esta estación es imposible no encontrarse por aquí algún yeti amante de la nieve y de los deportes de invierno. Por lo que me han dicho, nuestro yeti de hoy es todo un campeón mundial. Ha participado en dos Juegos Olímpicos de invierno y en uno de ellos fue abanderado. Yo creo que lo tengo claro. ¿Y vosotros? Bueno, bueno, bueno. Campeón del mundo y abanderado en los Juegos Olímpicos de invierno. No puede haber otro porque no hay otro en el mundo como tú. Te voy a quitar la máscara porque estoy convencido que tú eres... ¡Lucas Seguivar! ¡Pero qué pedazo de honor! Lucas, encantado. Igualmente. Bienvenido. Bueno, te voy a quitar esto para que ya estés completo. Oye, ahora vamos a ir a un telesillas porque estoy convencido que tú te has montado en miles de telesillas por estaciones del mundo. Pero creo que este es especial. Y ahí te voy a conocer más a fondo. Voy a cazarte a base de preguntas. Vamos, vamos. ¿Cuántas veces habrás pasado por un telesilla en tu vida? Ni la sé. No te sabría ni decir las de esta semana. Claro. Bueno, Lucas. ¿Qué te parece? Bueno, yo estoy como otro día más. Claro, esta es tu oficina. Esto es mi día a día. Telesilla y para arriba. ¿Has encontrado alguna vez algún telesilla tan espectacular como este? Nunca, nunca he estado así. Y así para romper el hielo, vamos a hacer preguntas rápidas. Venga. Ronda de preguntas rápidas para conocer a fondo a Lucas Seguivar. ¿Edad? 27. ¿Una palabra que te defina? Yo creo que me gustaría que fuese como trabajador. Creo que es como he llegado aquí. ¿Tu San Miguel en copa o en botella? Depende del momento, pero bueno. ¿Y tu pincho favorito de San Sebastián para acompañar a una San Miguel bien fresquita? Una buena tortilla. ¿Eres de tortilla jugosita o más bien seca? No, jugosa, jugosa. ¿Cebolla o sin cebolla? Esto define una persona. Yo prefiero con cebolla. Ahora la mitad de la población está en contra tuyo y la otra mitad dice, ah, este es de los míos. ¿Cómo divide tanto una tortilla? Es tremendo. Oye, ¿tu mayor logro de momento? El Camerato del Mundo. Sin duda. ¿Y tu mayor cagada? Porque cagadas y errores habrás tenido muchos en la vida también. Más que mejores momentos. Sí, sí, sí. No recuerdo como cagada, pero sí que recuerdo que fue como un desastre para mí ir a los Juegos de Pyeongchang como abanderado y estar ahí y optar a todo y de repente quedarme en la primera ronda. Es que ni lo miré, que ni me acuerdo. No sé si bajé a la meta. Es que de eso no me acuerdo. Ya tengo lagunas, pero me fui, me fui. Y Sierra Nevada es muy especial para ti. Aquí, por ejemplo, conseguiste dos platas mundiales. Eso, cuando llegas tu primera plata. Para mí fue como un oro. Estaba mi familia, estaba el rey. Estaba el rey. No ha faltado nadie. Estaban mis amigos, estaba toda mi familia. Como momento deportivo te diría cuando fui campeón del mundo, pero como mejor momento yo creo que fue este. Ganar o segundo en un caba a todo el mundo delante de tu gente en casa, porque yo no soy de aquí, pero bueno, Sierra Nevada para mí es casa. Eso creo que es muy difícil. Pues vamos a dar un salto y llegamos otra vez a Sierra Nevada. Oro, campeón del mundo. Ahí ya tocas casi el cielo con la yema de tus manos, con tu snow. Ahí sí eres el mejor. No, ahí sí, ahí sí. Para mí ese momento fue, recuerdo, acabé con mucho dolor de espalda y luego he estado lesionado de la espalda y bastante mal. Y recuerdo que me fui a la ducha, eran las ocho y yo creo que no fui ni a cenar, ni a celebrar con el equipo, ni nada. Me quedé en el sofá y solo disfrutando el momento. Creo que dejé de hablar con mi familia por el teléfono y me quedé, no sé, me quedé todo a la nada y con una sensación de saber que lo habías hecho, de que tantos años habías conseguido eso. ¿Te acuerdas en quién pensaste justo el momento de cruzar la meta y decir, es que soy campeón del mundo? Mira, no pensé en nada. Había soñado tantas veces con eso, tanto, tanto, tanto. Y en esa carrera en especial que ese circuito me lo había preparado mucho mentalmente, de diferentes maneras, lo que hacemos un poco los deportistas, ¿no? Pasó una de las que tenía preparadas y cuando llegué a la meta yo pensaba que estaba en el sueño, tío. Encima fue por fotofinis, tío, gané por esto. Y me quedé mirando y en plan, hostia, lo he hecho, tío, lo he hecho. Claro, hay mucho sacrificio detrás. ¿Tú has sacrificado muchas cosas para llegar a estar donde tú estás ahora? Sí, porque me he perdido mucha infancia, me he perdido muchas cosas con mis amigos. Y en ese momento es cuando igual estás ahora con los colegas y te dicen, guau, ¿te acuerdas cuando pasó? ¿Tú estabas entrenando? Yo no estaba, tío, yo no estaba. Pero bueno, me ha dado muchas cosas que seguro que otra cosa no me las habría dado. Claro, cuando alguien sueña tan grande como tú y le pone tanta pasión y tantas horas de entrenar y entrenar, tienes que dejar cosas en el camino, no puedes tener todo. Tienes que centrar en una cosa, yo lo que hice, ¿no? De hecho, no sé si yo venía así a cuento, pero el accidente de mi hermano me hizo mucho, me replantaba. Yo estaba, 2013, yo estaba preparándome para los Juegos Olímpicos. Claro, yo ya veía como mi vida era encaminada al mundo del snowboard, solo va a ser snowboard. Al final la vida es un mundo maravilloso donde solo pasan cosas maravillosas. Y de repente nos llaman que mi hermano estaba a punto de morir en un accidente de moto. Y ahí fue cuando empecé, hostia. ¿Y tú cuando te da una noticia como esa te pones en lo peor? Bueno, nos dijeron seis horas de vida al principio. Porque tu hermano no muere. Mi hermano no muere. Mi hermano vive, está solo viajando por el mundo. O sea, eso sí tiene secuelas. Le cuesta hablar, le cuesta moverse. Pero es muy feliz. Es monstruosamente feliz. Es un yeti de la felicidad. Es un yeti de la felicidad. Fue como, a ver, Lucas, se nos puede acabar todo esto en nada. Entonces dije, mira, hagas lo que hagas, tío, vete con todo, tío. Que cuando te llegue el momento, digas, lo has intentado o no has intentado, ¿sabes? Y ahí dije, vale, seguimos. Pero vamos, un paso más. Y ahí me reuní con mis entrenadores y todo. Y les di como una media charla que se pusieron a llorar y todo. ¿Qué le dijiste? Así por encima, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Tío, si estamos aquí, cada uno tiene su familia, todos tienen hijos. Y les digo, yo no quiero haceros perder el tiempo. Y ni que me la hagáis perder a mí. Entonces, si estamos aquí, vamos a por todas. Oye, próximo objetivo de un yeti como tú, ¿cuál es? ¿Pekín 2022? Pekín 2022. Está allá, está allá. Está al caer. Estamos, estamos, sí, sí, sí. Ese sería el sueño de tu vida, ¿es ese una medalla olímpica? Sí, deportivamente hablando, sí. Y lo que te digo, ahora para mí hay mucho más que el deporte. Pero sí, 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 sí. ¿Practica la felicidad? Todo lo que tengo ahora mismo. Sin hablar de las competiciones o incluso ir a competir. Da igual, ha salido mal, me está saliendo mal algunas carreras. Pero, hostia, estoy viviendo una vida de ensueño para mí. Qué envidia, qué envidia, porque es precioso y maravilloso ver a un tipo feliz haciendo lo que hace, siendo el mejor y aún la... Y últimamente no ganando carreras. Exacto. Y aún no ganando, como te gustaría ganar las últimas carreras, seguir estando ahí con los pies en el suelo. Y hablando de pies en el suelo. Estamos a punto de poner los pies en el suelo, porque te voy a enseñar un lugar donde nos vamos a sentar. Aquí estamos cómodos, pero vamos a estar aún más cómodos tomando una cervecita bien fresquita. Don Lucas, campeón del mundo a todos los niveles, como persona y como deportista. Nada, muchas gracias. De verdad, ha sido un placer estar aquí contigo. Echaría horas y horas, pero antes, mira lo que hay ahí. Tenemos como nuestro batido post-entrenamiento, ¿no? Exacto. Esto es como el recovery vital y enérgico, ¿no? Porque no todo va a ser entrenar y competir, también hay momentos para disfrutar de la vida, de los placeres de la vida. Que a veces son cosas muy pequeñitas, como esta, pequeña pero fría. Que sepas que no todas las cervezas son para nosotros. Hay gente del equipo aquí que les vamos a brindar, una para ti y una para mí. ¿Por qué brindamos? Por la vida, ¿no? Por nosotros aquí. Por nosotros, por ti. Porque tú te mereces que toda España brinde. Que levante sus cervezas desde sus sofás de sus casas y digan por Lucas Eguíbar, que es un hombre que nos ha llevado a la cima del snow en el mundo. Y todo eso, un brindis global. Es que me voy a emocionar si sigo hablando. Voy a ver un traguito. Esto, digamos, que es el Lucas Eguíbar de la cerveza. Ahora que estoy entrenando, sí, luego cuando estoy de vacaciones. Yo como ya he entrenado, lo que tenía que entrenar hoy. Esto es un hombre de retos, un hombre de aventuras, un hombre de carrera. Yo veo necesario competir, tú y yo. ¿Estás seguro? Sí. Tres, dos, uno. Voy a acabar con ti. Ojo que te estoy ganando. No te toco, ¿eh? Ojo, ojo, espera, ¿cómo giro? Me he tirado, ¿eh? Porque no me gusta ganar a un campeón del mundo. ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Gracias!